Amigos en este video quiero hacer un review de la serie Daredevil de Netflix Va a ser el primer review que hago de una película Espero me dejen sus comentarios para saber si les gusta y hacer más de este tipo de videos O mejor seguimos únicamente con los juguetes Y pues bueno el motivo que me lleva a hacer el review es porque es una serie acerca de un superhéroe Que está muy ligado a varios de los juguetes que tengo en el canal La serie, bueno el personaje es de Marvel Ya en el 2003 habían sacado una versión con Ben Affleck y con Jennifer Garner como el extra Hubo críticas negativas para la película de parte de los críticos expertos Pero a mi en lo personal me gustó la película Ahora hace unos días vi que promocionando esta serie de Netflix Una de las personas que están a cargo decía que esa película del 2003 no había sido muy buena Y entonces que ellos tenían una esperanza de que esta película tuviera mucha aceptación Y al recordar que Netflix ha tenido muy buenas series últimamente Todas las que han hecho o en las que han tenido participación Han sido series que al menos en lo personal las he visto de principio a fin Yo dije bueno pues al combinar una participación de Marvel De un superhéroe con Netflix va a ser una gran serie Tenía muchas expectativas Se estrenó ayer 10 de abril Yo al día de hoy ya he visto 5 episodios Y pues les comento que a mi me ha dejado que desear La serie en general está bien Son 13 episodios que están ya disponibles Es la serie completa los 13 episodios Los voy a ver todos porque me gustan mucho las películas de superhéroes Pero yo me esperaba un Daredevil diferente Lo que me llamó mucho la atención fueron desde el principio las peleas Al ser un héroe callejero Yo me esperaba que fuera más rudo en su forma de pelear Y si sabía que tenía conocimientos de artes marciales Pero yo me esperaba un tipo de pelea como las que tenía Ben Affleck En la película anterior Y este es un arte marcial raro en donde da muchos giros Da muchas patadas Pero no se aprecia que de unos golpes fuertes No terminan de convencerme Siento que están muy exagerados Más bien muy fingidos Que cuando él da un golpe Aunque muy apenas toque con la punta del pie a la persona Ya con eso prácticamente lo noqueó Y pues no es real Y yo he notado varios detalles en la producción que me sorprendieron En el primer episodio me acuerdo que Hay una escena en donde está peleando con una persona en unos muelles Y se ve donde tira un golpe al aire prácticamente Ni siquiera le pegó a la persona y con eso lo noqueó Entonces eso lo puedo entender en películas Que incluso están en el cine pero que son completamente un churro Pero en el caso de Netflix que tiene pocas series Y de gran calidad No pensé que se fueran a descuidar tanto Más adelante hay una escena que les voy a poner por aquí Donde Daredevil llega a un cuarto en donde hay varias personas Hay tres o cuatro personas al menos Abre la puerta Tira una patada o un golpe hacia una persona que está de frente E inmediatamente después ataca a las personas que están del lado izquierdo Aquí lo curioso es que del lado derecho Hay una persona en un escritorio Y esa persona a pesar de que Daredevil ni siquiera se le ha acercado Él dispara hacia arriba Entonces dices Si tienes a la persona directo ¿Por qué no le disparas? Quizás hubiera entendido Que no le hubiera atinado al momento de dispararle O que si Daredevil le hubiera tirado un golpe O le hubiera aventado algo Pues esta otra persona hubiera lanzado su disparo hacia arriba Pero se ve donde está muy mal actuado Y he encontrado varios de esos detalles en la serie Otra cosa que también No sé si tenga mucha coherencia para mí Es que Daredevil es un superhéroe ciego Y en la película del 2003 Ben Affleck traía unos pupilentes Que hacían ver sus ojos completamente blancos Como una persona que no tiene su visión Pero en este caso La persona se ve con los ojos normales O sea No trae nada Si usa sus anteojos Pero cuando se los quita Ve como una persona normal No se ve ninguna afectación Ni adentro de los ojos Ni afuera Que si Es una persona que perdió la vista A través de unos líquidos Tóxicos Pues debió haber tenido algún daño Entonces son detalles Que no me gustan Que hubiera pasado yo por alto En otras películas O en otras series Pero Siendo Netflix Yo esperaba mucho más Entonces pues En general Para mí la serie está bien Los invito a que la vean A ver qué les parece a ustedes Pero Como les comento Yo esperaba muchísimo más De Netflix Entonces pues bueno Espero que les haya gustado el review Déjenme un comentario si les gustó Y nos vemos en el próximo video Hasta luego